Automovilistas reportaron a través del número de emergencia 911 el hallazgo de un poste atravesado por la vía rápida de alivamento norte al lado poniente de la capital Tustreca, hecho que podría poner en riesgo la integridad de los automovilistas. Vecinos en la zona dieron a conocer que se debió por un corte de luz, el cual provocó una explosión y el desprendimiento de este poste, que a consecuencia del poco tránsito de autos no generó daños mayores. Por su parte, elementos de la Secretaría de la República Estatal arribaron al lugar para poder realizar las primeras investigaciones y de esta manera deslindar responsabilidades, siendo la propia empresa la que se hizo responsable de quitar y reubicar este poste. Para poder iniciar con las reconexiones correspondientes, los elementos policíacos aseguraron que solo se tuvieron pérdidas materiales para la empresa responsable. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti 13.